Hola, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué volé? Bien, bien, sí, a ver, cándale. Ay, Dios, a ver, ¿cómo no? Era tan bella, era tan bella Que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco Y se convierte en tu piel No, y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejarla escapar Si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla Porque es sorcella Inolvidable para mi corazón Inolvidable ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Paletas! 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 ¡Del 1 al 10! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Qué chingón! ¡Mucha suerte!